En varios trabajos me han llamado y me han dicho que contratista se fue, lo despidieron o siempre pasan cosas que no tenemos o no está en nuestro poder de detenerla y cuando voy a dar los estimados, como en este caso, dejaron el trabajo abandonado y esto se va a volver o se va a tener que volver a hacer y cuando les doy el estimado se espantan, pero el problema es que las personas no saben que arreglar algo que dejaron a medias cuesta más trabajo que hacerlo desde el principio entonces lo que vamos a hacer, vamos a tener que dar un estimado razonable yo pienso, por lo menos las paredes están perfectas, no hay nada de fallas pero que voy a hacer con las otras cosas que no están tan bonitas, entonces vamos a decirle al señor que le vas a dar un estimado más o menos espero que no se nos espante, de seguro algunos de ustedes me van a comprender lo que les estoy comentando porque les digo, en la mayoría de los trabajos que he ido, les doy el precio y dicen que no, mejor no me han llamado personas y hasta me mandan fotos, la otra vez, no sé, voy a tratar de buscar la foto, si la encuentro está bien pero la otra vez dejaron el drenaje a media pared y me dice el señor, ya le pagué cuatro mil al que me estaba haciendo el baño pero se me hace que está mal, dice y a ver, mándame fotos y me manda la foto, estaba todo horrible, horrible entonces me dice, me puedes ayudar porque a él ya le di dinero, si a él ya le dio dinero pero a mí no entonces le dije el precio y simplemente me dijo que no, pienso que él hizo su propio trabajo pero de seguro cualquier otra persona que llegue a menos que si le dicen ponle aquí la cerámica a alguien si se lo pone que bien pero la verdad para que yo llegue a reparar ese trabajo le dije hay que tumbar todo y cuando escuchó eso no le gustó y la verdad de que en parte me siento un poquito mal por esas personas que los dejaron a media los trabajos pero también hay personas que apenas van empezando y la realidad que los comprendo porque yo empecé en ese tiempo y ahora que me pongo a recordar qué hice cuando empecé a trabajar hasta digo, híjole, cómo hice esas cosas pero poco a poco uno va agarrando experiencia pero la mayoría de personas si quieren agarrar sus propios trabajos traten de aprender lo más que puedan porque eso es primordial si tú aprendes o trata la realidad aunque ver videos puede que digan no aprendo nada pero allí están las cosas pueden agarrar más ideas hay cosas que unas personas que no saben les digo hazla así y se sorprenden porque hay cosas que para nosotros es muy fácil pero para otros no y se nos hagan un poco más